Voy a agarrar ese cofre y rápido voy a ir por el Osea porque En serio votaron noche Odio la noche, odio la noche Dirás En serio Goku, porque odio la noche Porque la odio No se porque Bueno Hey seguidines, seguidinas Del planeta tierra Y aquí Goku Gameplay Nuevo video para su canal Y nada pues lo que vamos a hacer hoy Es jugar unas partidas de Skycraft Pues pudieron ver Mis antiguos videos que pues he hecho Mi video La otra vez que hice De ayer o no se No se cuando subo este video Y nada, pues estoy grabando Con un nuevo programa porque El nuevo, bueno El OBS que tenía Se me laguea mucho, no se porque pasa eso Que de repente se me laguea Y pues el video se me laguea Chicos Y nada vamos a jugar al estilo Goku Gameplay Que vamos a jugar A ver Muy bien Me pegué Me golpeé en las piernas Oigan chicos Porque No se si hay una manera Un poco más rápido De agarrar las cosas No estoy seguro Díganme en los comentarios Si hay una manera Más rápida De De Obtener las cosas Más rápido Ese tipo no me agrada No se si hay una manera Aparte 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 Gigi Lo revente Uff Creo que rápido soy Reventado Pobre tipo O sea El tipo ni se la espero Ok Creo que aquí Por acá Vi un men ¿Quién soy chicos? Morty Rick ¿Nunca vieron la serie de Rick y Morty? Si, sale Rick Chicos, pero no crean que es Rick El de precio de la historia Ese ya pasó de moda Ok, no pasó de moda No, nos ahogamos Estoy muerto, estoy muerto Chicos, y esto Chicos, que estoy haciendo Ok Por acá Ah, ahogo Sorry chicos, si Es que la verdad soy nuevo Es del vato Ah, ya lo vi Está en el medio Vamos a por él Ah, que no Cuando te empieces a disparar con el arco Es que es un noobs Miren, tengo un rango minillete No te asustas Foto Fíjense que queda Chicos, recuerden Ok, este tipo No, no te la creo Me bajaste un buen de vida Maldito Ya sea Te va a tener Ah, no tío Es que Asco tío Asco No tienes que este muerto Este men no sabe jugar Esa es la del bloque Ok Voy a hacerla del bloque Ok Ok chicos Pues Nada Vamos a la siguiente partida Es que este men O sea Usó su Maldito arco Sin su arco no es nada Ah, ahí está Ahorita lo voy a reventar Voy a por él Ok La venganza de Goku No puede ser buena Claro que no puede ser buena Oh, siempre le toca diamantes Es que WTF ¿Por qué no me pego? Uf Uf Que salvada Tío Uf Que salvada Chaban La venganza La venganza es dulce Chicos Pero lo malo Que no se puede comer No es un plata Que se come Pero la venganza Es dulce Así que Que se come Ok Adiós amigo Ok Chicos Perdonen por Eso pero Este men ¿En qué? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio men? Shhh Que no nos oiga Que no nos oiga Que no nos oiga Oye ¿En serio men? Murió Se cayó solo Hostia Madre mía Willy Perdón men Pero te tuve que haber matado Porque Es de peligroso Oh Ese tipo se ve pro A ver No tío Me enredo No importa Ya ven Me enredo Es que No importa Es que A veces me enredan Así Y me Un poquito de rabia ¿No? No importa Vale Vamos a jugar Unas Dos partiditas Más Chicos Ahora ya son como cubo Me vienen Un vato venía Y se cayó En serio Bucamble Dale Vamos 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 Compañero Vamos Vamos Pobrecito Pobrecito El men Ok GG Ok Chicos Pues ganamos El tipo Pues la verdad No No vio Quien lo golpeó Osea No vio Como me Osea Ni supo Como me golpeó Nada más Me estuvo pegando Así Pum 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 Y ya Pero no Miren chicos Vamos a usar Lo que viene siendo Este Kid King Ah no No puedo No No puedo Que raro Venimos Agarramos La espada No team Ok Estoy haciendo Un video Para youtube Compañero Si eres nuevo Aquí Te pido Que te suscribas Chicos Porque Te estas perdiendo De lo mejor De lo mejor De lo mejor De lo mejor Ok Chicos Pues Nada Pues vamos A por ese Vamos a procurar Que nos tiren ¿Ven que mejor Me daría ganar Por ese? Se ve Ok Ok Chicos Ay Esos hacks Compañero Esos hacks Compañero Osea Como me pegó Osea Es imposible Va a ser algo complicadito Miren Miren No Que hacks Que hacks usas Compañero Miren Miren Hostia No Que rehacker Tío Está todo Para el foro Vamos a Como se llama Report No es por nada Pero si pegaba Como hacker Con un hacha Hacker Ahí está chicos Pues la verdad Ya lo Ya lo Quiqueamos Para que vean Osea Para que vean Que es hacker Chicos Porque Yo solamente Trato de hacer un bien Y pues Vienen estos tipos Hacker Y te La riegan Le A B Ok chico Vamos a otras Dos partiditas Más chicos Dos partiditas Para acabar el video Porque No quiero que sea muy largo Perdido Debe de durar Si debe de durar Pero No tanto Voy a agarrar ese cofre Y rápido voy a ir por el No sabe por qué En serio Voy a estar la noche Odio la noche Odio la noche Dirás En serio Goku ¿Por qué odio la noche? Porque La odio No sé por qué Bueno A veces me gusta la noche Pero De vez en cuando Hay Hay una chava Una chava Ahí Por la noche Por la noche Una chavita No 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 Tremendo lag Por esa Esa no contó Chicos Esa no contó Me dio un tremendo lag Ahí Ok chico Vamos a jugar Otras dos más O sea Este y otra Porque esa La que jugué No contó Ok rápido Vamos a votar Votemos normal Tampoco no hay que votar Básico Normal 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 ¿No? Porque si votamos un poco Irene Me toca un peto Es que me Es que No sé por qué Pero Hoy es mi día Que Dices Flipas Filipe Filipe Goku Flipas Ay No soy español Vamos Vamos a agarrar esto Vamos La trapa de Viva Ay De Viva Chicos De Viva Ay Nada Chicos En serio Es complicado Chaval Es complicado Qué retrasado soy Chicos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué deje La maldita espada? Es complicado Es que este tipo O sea Nada chicos Vamos a jugar La última partida ¿La última partida? ¿Por qué Luis? ¿Por qué Yolo? No suelten La maldita espada Maldito Maldito Goku SW Forza Start Forza la partida Vale Pues vamos a votar Normal Normal ¿Por qué? Porque yo lo Voté normal Yo voté primero Así que Dos normal O sea Ya me está gustando esto Porque ya está montando Como a mí me gusta Ah ¿Por qué no agarres El cofre chaval? Ah Rayos 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 Rápido Perdón Si iba Es que me da un poco De lag No sé por qué Oh Fueron rápidos Fueron rápidos Vamos a agarrar esto Vamos a darle Vamos a darle una buena Rampinería Al vato este En serio Se cae solo chaval Se cae solo En serio Se cae solo Y ni supo Que había cofres Aquí Nada más salió Nada más se fue O sea Ni agarró nada Ni nada Dijo Yo ya me voy Nada más me voy No me gusta quedarme Nada me voy Es que ¿Por qué voy tan de noche? O sea Me da asco de noche Bueno Vamos a Vamos al medio Me estoy quemando Retrasado mental Ya estoy en el medio Ya no me van a poder ganar Ya cuando tú Llegas al medio Es que Según ya tienes La partida Ganado Lo acabo de ver Saltar por ahí No me pueden engañar Yo lo vi Yo lo vi En serio ¿Dónde está este men? Míralo Míralo No tío Que retrasado Chaval Que retrasado Te dejé Dale Vamos a suponerle Que lo dejé Porque es que Nada chicos Pues la verdad Soy un retrasado O sea Vuelvo Deja la maldita espada Chicos Nada pues Yo me despido Hasta aquí Este video Ganamos una partida Y nada Nos vemos en el próximo video Chao chao Ok chicos Antes de irnos Pues Quiero mandar un saludo A Carlos Yete A Goku Black A Bunny Y nada Pues Espero les haya gustado el video Si fue así Manita arriba Y nada Nos vemos en el próximo video Chao Adiós Chao Bye